He sido un villano, he representado cientos de tormentos y frustraciones y hoy quiero despojarme de estos recuerdos con ustedes Hey que tal muchachos, como están, espero estén excelentemente, sean bienvenidos a un nuevo video No videazo porque es un video serio, aquí nadie se va a reír, el que se ría lo pelamos Hoy no saldremos, por el contrario estaremos dentro, muy dentro de mis pensamientos Muy dentro de cosas que últimamente he pensado demasiado Para serles bien sinceros muchachos, hoy quiero hablar, nada más que eso, necesito hablar Siento que el canal, aparte de ser un canal en el que se suben videos, también es un lugar donde uno se libera Un lugar donde nos distraemos mutuamente, donde nos conocemos, donde aprendemos y donde también podemos ser nosotros mismos Así que hoy les quiero contar algo que llevo aquí en el Cora y pues que quiero compartir con ustedes Empecemos Principalmente es esa situación muchachos, el hecho de no estar bien, no estar tranquilo en todos los aspectos de mi vida Al querer transmitirles algo sin yo, no estar tranquilo pues no me parece adecuado Les quiero contar todo un proceso, todo lo que ha llevado hasta hoy poderles contar esto Pues siento que volví muchachos, volví de un viaje que nunca supe en que momento comenzó Un viaje muchachos que me llevó no a un lugar sino hacia una persona Una persona que en realidad no me gustó para nada y soy yo mismo, en otra versión Una versión villanesca, ya que he sido un villano Cuando nos referimos a la palabra villano nos referimos a aquel personaje lleno de maldad Que atemoriza y que pretende un daño a una persona o a un múltiplo de ellas Pues me he considerado un villano de un tiempo para acá El villano normalmente es un antagonista que se le opone al héroe La persona buena, la persona adecuada, la concepción del bienestar, de la bondad y de lo que está bien Alerta de spoiler Resulta y pasa muchachos que tuve una experiencia días para acá que me hizo entender muchas cosas de mi vida Y muchas cosas de las personas que rodean mi vida Es por eso que hoy les quiero exponer todo lo que siente mi corazón Y lo haré por medio de la explicación de una película que posiblemente me haga entender o no Todo está a la interpretación y eso rima Al decir que me veo como un villano propiamente me veo como este señor Les voy a definir y les voy a explicar lo que para mí es este señor Que aparece en la película Vacas Vaqueras Si no se la han visto se la recomiendo Igual la voy a tratar de resumir en mis palabras ¿A qué lleva esto? No sé pero tal vez me haga entender Con todo lo que estoy queriendo explicar hoy Este señor que están viendo justo en pantallas es el señor Alameda Slim El villano de esta película Es un terrateniente que se dedica a cantar A cantar y también a la vez a embrujar Tiene un don que es único Por medio de una técnica del canto que se denomina falsete Logra atrapar y embrujar a cualquier animal que se le cruce en su camino Pero se especializa en las vacas Las enamora, las atrapa y las conduce a donde quiera conducirlas Sin ellas poder mediar palabras solo tiene la oportunidad de seguir su canto Así esto la lleve a la perdición Este villano tiene una pretensión Este villano tiene una misión en específico La maldad ¿Cómo es que va a lograr toda esta maldad? ¿Cómo va a ser este objetivo realizable? Quiere quedarse con casi todo el territorio del oeste Quiere dominarlo, hacer lo suyo, comprarlo Literalmente lo quiere tener todo No importa que tenga que llevarse a su paso Lo hará Sin embargo no todas las vacas son domables No todas podrían caer en el encanto Si es que se puede llamar así O más bien embrujo de este personaje Es aquí donde entran nuestras vacas vaqueras Más exactamente tres vacas Empezaré exponiéndoles la primera que es mi favorita Este personaje en serio me encantó Y es Maggie Una vaca lechera que ha sido la campeona durante muchos años consecutivos De los campeonatos de vacas lecheras Entonces como que siempre ha sido la mejor Es una vaca gorda Que le gusta ser gorda Y que se apropia de ser la vaca más gorda del condado Está orgullosa de eso y nadie le va a hacer cambiar su parecer Ella en un principio estaba absolutamente sola Con su señor dueño Y todas las demás cabezas de ganado Todos los toros que son del mismo dueño de Maggie Sin embargo ha llegado el mal al hogar de Maggie Ha llegado un peligro Ha llegado casi un mito El señor Alameda Slim Se empieza a rumorar que hay un villano Que embruja y que captura a todas las vacas Que vayan pasando por su camino Y fue ahí cuando entró a la vida de Maggie Llevándose a todas las cabezas de ganado Y solo sobreviviendo Maggie en ese entonces Es ahí donde el dueño de Maggie decide enviarla al único lugar Que ha sobrevivido al canto de Alameda Slim Porque él tiene una estrategia y es la siguiente El señor Alameda Slim pretende quedarse con todo el territorio con una estrategia Y es dejar en bancarrota a todas las fincas que llamaríamos A todos los territorios, a todas las parcelas Por medio del robo del ganado Para que no sea sostenible tener el territorio sin ganado Porque eso es lo que mueve cada una de las fincas Y eso es lo que ha hecho durante todo este tiempo Con su canto lleva la perdición a todas las vacas Lo ha hecho con casi todo el territorio del oeste Solo le falta una, una finca Un paraíso en el oeste Que literalmente es llamado El Paraíso Y es ahí donde va a parar Maggie después Para conocer a sus otras dos grandes amigas Llamada Grace y la señora Calloway Ese es mi mejor intento de inglés La señora Calloway Bueno el caso, eran tres Por más que se haya tardado en llegar la maldad Paraíso va a seguir el destino de todos los demás territorios Quedándose en quiebra al no poder sustentar la renta del lugar Para sustentarlo por lo menos tendría que vender una cabeza de ganado Vender una de las tan preciadas vaquitas Y claramente nuestra granjera Que es la verdadera protagonista de esta película No lo va a hacer Se niega a vender a parte de su familia Y prefiere quedar sin nada Antes que vender a su ganado, a su familia Es ahí donde estas tres vacas valientes deciden enfrentar al villano A este villano que tiene la seducción A este villano que pretende quedarse con todo Con todas las vaquitas posibles Venderlas todas y quedarse con todo el territorio Sin tener nada bueno a cambio En todo el proceso de buscar al señor Alameda Slim Las vacas dan fuerte pelea Conociendo a muchos personajes A muchas personas buenas A muchos conejos locos Caballos que se creen protagonistas de acción Pero en realidad no lo son O si, llegando por fin las vacas a donde tenían que estar Atrapar al señor Alameda Slim Escapando Escapando de la voz atroz Del canto abrumador de este señor Del falsete Como todo en la vida muchachos La maldad en algún momento tiene que caer Ningún canto por más mágico y sonoroso que suene Podría atrapar a todas las personas Porque todas las personas son diferentes Es por eso que las tres vacas vaqueras Logran vencer al protagonista Abrumador, loco y obsesivo Que no tiene ningún propósito en realidad Sino solamente hacer mal Bueno muchachos Entonces esta es la representación De todo el sueño que tuve Todo lo que pude aprender Y bueno, como pueden ver Es una vaquita Ya ahorita la ven tatuada Pero por ahora me la muestro así Y es una vaquita muy tierna Que ya les explico todo full Si todavía no han entendido Solo observar el tatuaje mientras tanto Y ya les digo todo lo que conlleva Todo lo que hay detrás Y pues lo que representa esta mundada Lo que ha representado esta película En serio va más allá de un final feliz En realidad simboliza mucho más Es un cambio Es un entendimiento Es el final de un canto inservible Que por medio de un falsete mágico y oscuro Por beneficio propio Echaría a perder seres demasiado especiales Tener la prioridad de recolectar Adueñarse Tenerlo todo Pero a la vez sintiéndose vacío Y es que podrías tener Todas las cabezas de ganado del mundo Dominar todos los terrenos que pretendas Todos Tener en tus manos el poder absoluto Todo esto será insignificante Cuando se pierde el valor de lo esencial Y es que podría ser tuyo Todo el territorio nacional Es más Todo el continente No servirá de nada Si en ninguna de estas partes del mundo Encuentras un verdadero paraíso Tal vez te emocione mucho El hecho de pensar en cabezas de ganado Acumularlo Pero si nunca te detallas Nunca te detienes a pensar A mirar A observar A fascinarte con tan solo una vaca No será nada Porque la diferencia está en verlo con amor Porque para ti es ganado Pero puede ser una vaca Incluso una vaca vaquera Y es que en serio Nunca podrás enamorarte de una vaca Si la ves de tu propiedad Y no como parte de tu familia Como lo que es Si la ves como algo de tu propiedad Que puedes mover Desplazar Utilizar E incluso hasta hipnotizar a tu gusto Nunca podrás enamorarte de una vaca Y es que en serio No es algo tuyo Es más bien tu amiga Tu pareja Tu familia Tus proyectos No es una vaca Es mucho pero mucho más que eso muchachos Bueno muchachos Esto en realidad Fue un desahogo del alma Algo que necesitaba hacer con ustedes Parte fundamental Esencial Importante de mi vida Entonces Era algo que anhelaba mi corazoncito Y pues bueno No sé mucho hablar de mis sentimientos De lo que está pasando en mi vida En mi diario existir Sin embargo creo que Hoy lo necesitaba Y que más bonito que hacerlo Con las personas que me ven Que aprecio Que son ustedes Que no los veo como números Que en serio también son parte de mi familia Son parte de De mi vaca Y ya muchachos Esto se puede prestar a interpretaciones No es un mensaje directo Es algo que entendí Con mucho tiempo Traté de hacerlo por medio de esta película No sé por qué No olvidemos muchachos Que no todo en la vida es trabajo A veces también nos tenemos que dar Nuestros espacios de hablar Desprezar lo que siente el alma Este video fue eso muchachos Creo que en realidad Esto me ayuda demasiado a mí Incluso también al canal En realidad de un tiempo para aquí Vine perdiendo muchas cosas esenciales De mi persona De mi personaje favorito Que soy yo mismo Y me transformé en una cosa que no Que no me representa Que no me hacía feliz Que no me hace feliz Vine cambiando de una manera trascendental Vine adquiriendo cosas que antes no tenía Vine transformándome en un artista Con boxers grandes Con canto atrapador Pero con pocas cosas aquí Sin embargo muchachos Hay que decir que no somos personajes de películas Somos seres humanos Alguien muy importante en mi vida Una persona que amo con todo mi corazón Una vez me dijo que existe la redención Y no lo vean desde una figura religiosa Sino desde una figura espiritual La redención es algo que... Ay yo estoy hablando como... Como el guasón Me vuelvo pastor weón No pero en serio muchachos La redención es algo que se puede ver de una manera espiritual No solo cristiano, católico, no Es un cambio Un entendimiento La capacidad de aprender de algo que cagaste De algo que embarraste De algo que hipnotizaste Que cautivaste Que echaste a perder Pues puedes aprender de eso Y no solo aprender Sino tratar de hacer algo bien por ello Es por eso que este video va dedicado a cualquier persona Que en algún momento la haya cagado Yo con él Tal vez él conmigo Yo con ella Tú con él No importa Pero si me entendiste algo de este pequeño video Beso para ti Donde quiera que estés Bueno muchachos Esto ya fue mucha habladera de Monda Este fue un video muy pero muy raro para mí Para ustedes Lo sé Y ya estoy hablando hasta en doble tempo Ya mejor me quiero callar la boca Que sean ustedes los que se encarguen de comentar también Sus frustraciones Sus películas Sus redenciones Todo lo que quieran hablar aquí Aquí los vamos a escuchar Bueno Como siempre muchachos Ya saben Yo soy Tomás Pérez Esto fue sin rol específico Hablador de Monda Los quiero mucho Nos vemos en un próximo video Totalmente diferente Porque este video me ha ayudado muchísimo Nos vemos Los quiero mucho Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!